¡Hola! Soy yo Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Trouble Comes Twice y nos habíamos quedado... no me acuerdo... ah ok sí, creo que nos habíamos quedado en que según esto Adrián ya iba a terminar de ayudar a su pinche pendeja prima y ya vamos a poder estar más tiempo juntos y hoy le habíamos preguntado que si quería estar con nosotros, no me acuerdo si le preguntamos algo en concreto... ah creo que nada más le mandamos como de qué va a ser o algo así y ya dice que hoy va a ser la fiesta de que ya van a terminar lo de la casa así que sí que piensa que no puede irse temprano... ¿Qué te parece la próxima semana? Pregunta... joder... miro hacia el mensaje así que finalmente van a terminar incluso aunque él odie las fiestas tiene que ir porque no puede decirle que enojo y él pudo haberme invitado para tener compañía pero no él no me quiere con él... ay maldita sea es que no quiere que me liguen o sea no quiere que liguen a Jace pero joder... bueno quizás se divierta sus... las amigas de su prima son bastante cercanas a él él no va a estar aburrido eso seguro con ellas alrededor y quiero decir no es sorpresivo que estén interesadas en él él es soltero es atractivo y es amable los celos se ponen en mí acompañado con pensamientos horribles que él debía haber dicho que no de todas maneras porque le pedí que quería pasar tiempo con él que él no debería ir porque no debería ir a un lugar donde hay personas que tienen un crush en él que él no debería hablarles porque él es mi amigo y porque él debería estar conmigo no con ellas bien celoso pongo mi mano sobre mi rostro bloqueando la luz esto es verdaderamente malo trato de quitar este horrible sentimiento de ser posesivo es solo para fallar miserablemente toda la irritación y los celos dentro de mí empiezan a mezclarse con culpa hay una diferencia entre estar denso y ser a propósito muy si de olvidar a propósito todo no hay cosas que puedes tratar de ignorar pero no se irán es imposible incluso para mí comprender el sentimiento que tengo no pude haberme enamorado de adrián no puede ser quien te lo va a decir él es mi mejor amigo básicamente crecimos juntos y aún así mi pecho se siente demasiado apretado para mis pulmones no me pertenece no tengo derecho a mandarle que esté a mi lado todo el tiempo no importa cómo me sienta al respecto lucho conmigo mismo tratando de pelear mis sentimientos con lógica no funciona bien solo me estima más ay no y se está alocando ayuda no no pensé no pensé que el dolor del corazón pudiera sentirse tan físico tengo que quitarme esto no hay manera en la que pueda dejar que que descubra mis sentimientos porque no ya sé que no le gustó él básicamente me trata como su hermano puta madre y tú solito te pones piedras sin mencionar que nos hemos conocido desde que éramos niños enamorarse por un amigo de esta manera no es extraño no 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 importa que no puedo decirle yo digo que allí deberíamos pegarle si lo conoce y si lo conozco él probablemente saldría conmigo porque no me podría decir que no hay que duro si es cierto no él no iría tan lejos pero se sentiría increíblemente culpable no es así no puedo hacerle esto no es justo él siempre ha sido tan amable conmigo no puedo repagarle su amabilidad haciéndolo sentir mal las imágenes de adrián sonriendo y siempre ayudándome flotan en mi cabeza son memorias dulces incluso si no me rechazara incluso si él estuviera de acuerdo en salir conmigo en verdad lo merezco ay jace te estás poniendo piedras tú solito mi niño eres eres guapo eres buena persona con adrián se quieren mucho se aprecian es obvio que ay dios qué estrés mi hijo date cuenta mierda mierda no importa qué tan narcisista sea no puedo dejar de pensarlo absolutamente no merezco ese chico alguien como yo que es un niño muy consentido no merece a alguien como él él siempre está cuidándome lidiando con todos mis lloriqueos él siempre me ha hay cómo se dice mimado de un solo lado así él me mima a mí yo no a él vaya sería un novio terrible salir con un chico no es algo que haya considerado seriamente hasta ahora pero por algún motivo si es adrián no hay problema en lo absoluto porque estoy muy acostumbrado a estar alrededor suyo porque sería lindo siempre mantenerlo a mi lado de esta manera pero tengo que parar antes de que se ponga peor no puedo ponerme mucho más posesivo de lo que ya soy no puede ser tan difícil quiero decir la gente se enamora todo el tiempo verdad solo necesito aceptar que esto no es posible y continuar sí giro sobre mi lado y me hago bolita escondiendo mi rostro en mi almohada no me quiero mover de todas formas bueno no quiero continuar de todas formas en verdad no quiero hacerlo quiero que todo vaya a mi camino lo quiero y lo quiero conmigo pero yo no importa que yo no debería enamorarme de él hay carajo porque no hay manera en la que pueda resultar bien después de finalmente darme cuenta de los pensamientos que he estado empujando por tanto tiempo mi cabeza simplemente se siente en blanco sin querer pensar más en eso me quedo hecho bolita por quién sabe cuánto tiempo sin advertencia el silencio en mi habitación es roto la puerta se abre y unos pasos familiares entran por favor que sea la hermana por favor que sea la hermana por favor que sea hassel la necesito de repente alguien pica mi cabeza hassel te amo te adoro por favor haz algo deja de dormir ya es mediodía estamos limpiando vamos a ver abajo ayudarnos no respondo a la voz de hassel sintiendo que algo está mal ella para de picarme y en su lugar descansa su mano en mi hombro ay qué linda jace me duele el estómago murmura las palabras en mi almohada no es una mentira en realidad mi estómago está se siente extraño por la incomodidad mental que siento no estoy de humor para hablar con ella sólo quiero estar solo como si escuchara mis pensamientos hassel deja la habitación sin ninguna otra palabra no mucho después sus pasos regresan ella pone algo en mi mesita de noche entonces pone una sábana encima de mí hoy es bien bonita y es que me encantan que siempre se molestan pero se quieren mucho ok igualmente yo creo que hassel sí sabe que no es solo un dolor de estómago tienes que mantenerte caliente si tienes un dolor de estómago idiota o igual no yo creo que hassel sí sabe hassel inhala audiblemente pausa y luego murmura unas cuantas palabras incómodamente dime si te sientes peor estoy en la habitación así que te escucharé o mándame un mensaje gracias a hassel casi que huye de mi habitación después de mostrar este amor fraternal tan extraño su cariño realmente me deja sintiéndome un poquito mejor o mírate siendo tan dulce cállate te amo también ahí es de tarde hay que ganas de dormir hasta que sea de tarde después de quedarme dormido me despierto horas después el té que hassel me trajo sea se ha enfriado pero lo veo de todas maneras mientras miro a la ventana ahora que estoy bastante confiado de que adriano ha notado nada desde que bueno siendo que yo tampoco era consciente de mí mismo pero ahora que lo sé probablemente actuaré distinto no estoy muy seguro de poder esconder de este chico que realmente me conoce más de lo que me conozco a mí mismo qué es lo que hace la gente para olvidar a alguien ay dios jace se te ocurre aplicar la de un clavo para sacar otro clavo y verdaderamente me meto al juego y te zarandeo por toda la habitación en primer lugar estaba a punto de buscar una cita de todas maneras será mejor que haga progreso con esa apuesta y me distraiga a mí mismo eso es lo que hace la gente para olvidar otras personas verdad una vez que termine con él también puede que no ocupe tanto de su tiempo entonces puedo entonces podré encontrar a alguien con quien salir bueno él podría encontrar a alguien con quien salir si es lo que quiere él merece a alguien que lo apoye no alguien que le cause problemas todo el tiempo le doy un golpe a mis mejillas y no me distraigo por mis pensamientos terribles una vez más voy a tener que encontrar a alguien a quien me atraiga ese es el primer paso ok eso es lo que haré me cago en dios me forzo a mí mismo a sonar más motivado empujando cualquier sentimiento innecesario en el en un lugar escondido en mi corazón esto probablemente es lo mejor no está muy seguro camino bajo las escaleras encontrándome a en la sala ella se ve ella se ve un poco extraña en por no saber cómo tratarme creo que ella es más adorable cuando se preocupa por mí ella no sabe qué hacer gracias por el té no hay de qué ella escupe esas palabras mi madre se pone detrás de mí tocando mi frente con una expresión preocupada ustedes dos están en la misma habitación sin pelearse estás así de mal literalmente no tengo la energía de burlarme de eso ahora mismo no lo está negando déjame revisar si todavía tenemos hay painkillers cómo se dice analgéticos analgésicos creo que tengo algo contra los dolores hassel también sí también debería tenerlo no gracias ah bueno si habla de hay cómo se dice de sí bueno olvídenlo del dolor de estómago no pasa nada son como analgésicos cariño no importa para qué no quiero decir estoy bien estoy mejor no creo que nadie de la habitación de crea no hay dolor de estómago lo prometo pero todavía te ves mal es que está mal estoy mal está bien mis padres están sospechosos pero tiran el tema cuando aclaró que no quiero hablar al respecto mi mente sigue dando círculos a todo lo que ha ocurrido últimamente poniéndolo en un loop cómo es que la gente lidia con dolores de corazón termino buscándolo en línea pasando por un montón de sugerencias y escojo la que me gusta más un montón de helado de chocolate después termino teniendo el dolor de estómago del que había mentido antes o por dios esa fue unidad terrible cariño porque comes tanto helado si tienes dolor de estómago razones son buenas razones no creo honestamente no estaba mentalmente sintiéndome como la mierda ahora me siento físicamente como la mierda también mi madre murmura sus ojos están medio cerrados tratando de leerme estás a punto de hacer algo estúpido no creo mamá no lo dijiste lo dijiste a punto de hacer algo verdaderamente estúpido creo que he tenido mejores días tu hija sel tienden a actuar hay rashly cómo sería bueno si tienden a actuar mal cuando están bajo presión no sé qué es lo que te está presionando pero esto parece ser uno de esos casos no no estoy ninguna de las dos cosas quiero decir ni estoy bajo presión y estoy a punto de hacer algo estúpido buscar citas no es algo estúpido es algo bastante normal y hacerlo para poder librarme de un dolor de corazón eso eso sigue siendo algo normal yo diría tan pronto como estés a salvo no quiero ver que te lastimes jace por favor no actúe sin pensarlo no lo voy a hacer mamá alguien debería recordarme no hacer promesas que no puedo cumplir y es que estás a punto de hacer yo apuesto a que se va a ir por ojalá me dejen opción digo supongo obviamente estoy haciendo ruta de adrián a claro a ver no tengo la más remota idea de sí creo que hay varios finales para cada ruta eso no es muy bueno cuánto que me saco un final malo por andar de impulsivo ay maldita sea planear las cosas es una cosa el plan bueno si los planes una cosa el corazón es otra no importa que tanto trate de pensar positivamente mis pensamientos oscuros aún así vuelven mientras el pensamiento de no salir con adrián es un poco aceptable el pensamiento de salir con alguien más no lo es esperando que pueda calmarme rápidamente trato de evitar a adrián por un par de días afortunadamente para mí tengo un trabajo de grupo que toma la mayoría de mi tiempo libre aunque odio tener que evitarlo sólo será por un tiempo sólo hasta que pueda superarlo o por lo menos hasta que pueda ocultarlo mejor yo creo que adrián ya va a saber gracias a estar levitando en ese momento no puedo ahí oigan me acabo de dar cuenta que es un poco como referencia a esto de cuando éramos niños que jace empezó a evitar a adrián solo para que mostrara sentimientos literalmente está haciendo lo mismo nada más que en esta ocasión él lo que quiere conseguir no es que adrián tenga sentimientos sino que él se olvide los sentimientos pero yo creo que lo que vamos a lograr es que adrián se ponga las pilas y acepte su amor incondicional por jace hay me salte ahí está en nunca oculto como me siento de la gente que es cercana a mí esto no será fácil especialmente porque adrián puede leerme como un libro pienso sobre si pienso sobre mi preciado amigo lastimado es como si mi mente estuviera tratando de hacer un bueno así de quejarse sin querer pensar que no puedo tenerlo las cosas no pueden continuar de esta manera mi madre se está poniendo muy está sospechando mucho y tengo un sentimiento de que hassel ya sabe qué es lo que ocurre parcialmente como sea no estoy planeando en envolver en envolver a mi familia con mi drama emocional eso sólo causaría un problema más grande para aclarar mi mente continuó caminando sin ningún rumbo lo que comenzó con una simple caminata terminó llevándome hasta la ciudad escuchar a la gente hablar y reírse juntas sólo resulta en mí frustrado de todas formas a demasiadas personas felices debería haberme quedado en casa y pensar en todo esto el mal humor pasa tan pronto como esperes lo suficiente justo cuando estoy considerando en voltearte y volver a casa alguien me llama ay hola soe hey jace no no quiero que sea ella no no quiero que sea nadie con que conozca que con quien trate de olvidarme de adrián creo que sería muy peligroso hey jace soy me está saludando del otro lado de la ca de la calle no hay ningún carro visible así que cruzo la calle soy dice unas cuantas palabras a sus amigas y gente que no conozco antes de voltearse a mí y vas al club algo así que hay de ti parece como que podrías tomar algo alcohol la solución moderna para cualquier problema no intentado eso todavía que bien piensas eso esa es una invitación eso piensas es que no sé no quiero no quiero no quiero repito que no quiero ni con ni con soe ni con hay como se llama el pelirrojo bueno con este güey ni con la chica está bonita otra no 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 cómo llegaste a esa conclusión no lo sé puede que tenga algo que ver con la forma en la que estás caminando sin rumbo con una expresión tan oscura luciendo como alguien que podría tener un descanso de la vida no tienes idea de lo bien que estás ahora mismo vale la pena intentarlo no es así no estás mal te molestaría si me uno a ustedes nada siéntete libre lo que podríamos hacer es poner a jace muy borracho para que termine llamándole a adrián y le confiese sus sentimientos de adrián esté de acuerdo y empiecen a salir y salimos con adrián y aparte ganamos la apuesta mente de tiburón ella se voltea a sus amigas a no ser que alguien de a no ser que alguien le moleste que se una a nosotras sus amigas son rápidas en confirmar de que están perfectamente bien con una persona más a un chico se acerca tirando un brazo sobre mi hombro en una manera muy amistosa a mientras más mejor adelante gracias estar con otros me distraerá además es un perfecto momento para revisar si hay alguien que a quien le agrade si las personas que conozcan el club es estarían interesadas en en alguna relación larga bueno es un problema ni siquiera lo consideré por el momento mi deseo simplemente es quitar mi concentración de adrián hombre la música está bastante fuerte el el bajo es lo suficientemente alto como para que para darle problemas de corazón a la gente mientras tanto las luces están brillando hipnóticamente mientras más tarde se hace la gente se vuelve más alocada bailando libremente y dejando bueno así tomando alcohol como si fuera agua nos movemos del lugar hasta que no puedo recordar el nombre de dónde estamos ni cuántas bebidas he tomado me siento bien bueno sí pero lo que espero no llega hay un estás mezclando me mantengo a mí mismo en la puerta y en las áreas de afuera en la esquina de todo manteniendo mi bebida escuchar la voz de soe toma mi atención de unas chicas lindas que me estaban hablando siempre que te veo estás sosteniendo algo distinto quieres emborracharte ah bueno es que eso sí o sea yo les digo la gente que no toma o que va a empezar a tomar en algún momento o así no mezclen bebidas traten de tomar algo y quedarse con esa bebida única porque digo si de por sí al tomar una sola cosa en exceso te pone borracho el estar mezclando bebidas pues todo se anda mezclando y te pones peor entonces sí tomo de mi bebida ni siquiera sé cómo se llama ni registro el sabor no voy a beber muy a menudo tengo que disfrutarlo verdad le sonrío a la siguiente chica a un lado de mí ella se ríe lindamente es verdad un salud por eso juntamos nuestros vasos soe me jala hacia ella susurrando en mi oreja mira sé que no es ninguno de mis problemas pero estás bien si sigues manteniendo bebiendo de esta manera de esta manera no ha pasado tanto tiempo solo he lucho para recordar aunque se siente como que el alcohol llega un poco retrasado el momento que recuerdo empezar a beber se siente nubloso no fue hace mucho estoy bien no te preocupes ok no luces borracho pero suenas borracho lo hago lo hago te dieron la pregunta hacia mi acompañante quien simplemente me va de su cabeza con una sonrisa él está perfectamente sobrio maldita sea niña beso ya está de acuerdo levanto los hombros como para estar de acuerdo con lo que dice mi acompañante debe tener razón soe se va hacia otro lado dándome una mirada escéptica no sé qué tanto tiempo pasa después de eso en algún punto mandy mindy mini está poniéndose muy borracha y sigue recargándose en mí usando ese oportunidad para agarrar mi brazo mis cómo se dice mis abs hay mi abdomen no me gusta esto para nada no sé qué es eso pero no como que le sigo la corriente pero la gente piensa que es normal verdad todo mundo hace esto si todo mundo hace esto está bien hay dios tengo miedo me acerco mucho más a la chica cuyos ojos reflejan los míos propios cuando un sentimiento cuando una fuerza fuerte me aleja que hay este toso cuando mi collar bueno así como esta parte de la camiseta se pone contra mi garganta por él la jalada disorientado trato de ver quién lo hizo ahí 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 adrián hay dios mío hay santo dios lo siento él se va a tener una buena noche el nombre dice eme algo que aunque que se quede un poco más lo siento su voz es como el hielo su mandíbula está fuertemente puesta él pone un brazo alrededor de mí me jala del bar con facilidad el frío aire se siente bien contra mi piel caliente mareado parpadeo tratando de agarrar concentración una vez más que estás cállate a la verga lo hago ay me encanta adrián es más por shock que nada en realidad jamás había escuchado adrián usar ese tipo de lenguaje contra mí bueno ese tono no de voz contra mí temblando con con enojo necesitando romper adrián cambia su agarre a mí me agarra de la cadera lo suficientemente fuerte que duele ay dios me encanta ay tengo algo por ay dios mío santo me estoy muriendo él camina lo suficientemente rápido como para que me tropiece pero no para hasta que me pongo mi chaqueta mi mi lengua se siente nublosa después de su orden no me atrevo a hablarle qué es lo que está qué está haciendo aquí porque porque está enojado cerca de la salida del parque que estamos pasando adrián para abruptamente camino bueno me choco contra su espalda mi nariz duele por el impacto su torso se levanta y cae con un suspiro profundo tienes alguna idea de lo preocupado que estaba lo miro de vuelta adrián no se voltea hacia mí pero no suelta mi muñeca tampoco has el hay hace rato dije cadera pero no era muñeca lo siento has el me llamó porque soy le mandó un mensaje porque hizo eso hay soy te juro por el amor de dios que voy a hacer tu ruta digo a ver antes de continuar hay de gente quito esto porque voy a hacer es ahí no puedo ahí está la verdad es que la serie no está teniendo tanto apoyo de modo que dudo bastante hacer más rutas en el canal yo por mi cuenta sí pero en el canal dudo bastante hacer más rutas puede que haga en directo tipo si en algún directo no tengo nada que hacer igual me pongo a jugar pero si dudo bastante hacer vídeos de siguientes rutas la verdad repito que más que nada porque no está teniendo tanto apoyo entonces si voy a terminar esta ruta porque a huevo que la termino pero ya ser más y dudo bastante ya iremos viendo en fin sí porque porque hizo eso ella dice que has estado tomando como si no hubiera un mañana ni siquiera te gustan los clubs deja el beber sin precaución yo estúpido por demasiado alcohol o por la confusión escupo un poco de la verdad quería encontrar a alguien con quien salir porque la apuesta apuesta las palabras el mundo parece pausar por un momento ay qué lindo se ve cuando pones expresión me encanta top expresiones de adrián este está como en el tercero segundo lugar eh apuesta es como se enoja este está en la segunda la voz de adrián se hace más fuerte y más fría gira mirándome ay qué sexy se ve yo quiero que me grite de esa manera aunque seguramente me ponga a llorar después qué guapo que está adrián por dios saben que aquí lo voy a dejar sí y vas a salir con alguien por una apuesta bueno hot cup creo que se refiere a bueno si salir con alguien es decir es que tan borracho estás siendo sin suerte desde cuando cambiaste tus tus principios de esa manera quien dijo que quien fue quien dijo que no le gustan las relaciones sin sentimientos que no quiere ponerse físico con alguien con que no le gusta esto nos confirma que posiblemente este jace sea demisexual quizá siempre te has adherido a tus principales en ese aspecto porque los ignoras por una estúpida apuesta pongo mi cabeza entre mis hombros bueno así como que levanto los hombros no mi mente está demasiado lenta como para llegar con explicación una respuesta o algo que responder con a sus palabras quizá debí haberte dejado continuar con tu con tu con estar borracho entonces si pensaste que era tan divertido el mundo parece sí parece caerse burlándose de mí no es el tono no es un tono que jamás haya escuchado de él en ese momento estoy demasiado lleno de pena pena de de hacer que el gentil adrián esté tan enojado es que es muy sexy pero no pobrecito no hay que hacer enojar a adrián él merece estar feliz y contento toda la vida por dios no escuchar mi susurro en respuesta bueno escuchando mi respuesta en susurro el rostro de adrián se vuelve a tranquilizar un poco él continúa jalándome aunque en esta ocasión trato de caminar tan bien como puedo adrián solo me lleva enfrente de mi puerta él ni siquiera pregunta si tengo mi llave en su lugar saca la copia que mi propia familia tiene y y la abrió directamente en este punto de la mañana mis padres ay ya es de mañana mis padres deben estar dormidos está silencioso y oscuro sin nadie alrededor adrián me empuja hacia el hacia adentro adrián si quieres ahogar tu tu cerebro en alcohol o dormir adelante no te voy a detener la próxima vez pero no me grites adrián por dios no yo me sentí mal yo sabía que ir a tomar era una mala idea yo sabía y yo les dije no tengo ganas de ir a a ningún sitio y ahí va el pinche de vamos a tomar en fin miren saben que lo voy a dejar aquí porque me gusta dejar con la duda yo también me voy a quedar con la duda así que yo también me jodo pero igualmente vamos a dejarlo aquí porque llevamos un buen rato en la música feliz ahora e igualmente eso no sé me está encantando me gusta este drama hace mucho no jugamos realmente no puedo recordar cuando fue la última vez que jugamos una novela visual así es que a ver esto es como una especie de or life pero en or life nunca hubo dramas así de fuertes hubo momentos de problemas o de cosas así pero nunca hubo unas cosas tan fuertes de modo que estoy disfrutando mucho este juego honestamente está muy divertido pero bueno lo vamos a dejar aquí ya en la próxima semana iremos viendo qué tal que continúa y voy a dejar en la descripción el link del juego por si ustedes quieren jugarlo yo lo recomiendo bastante está muy bueno también dejo mis redes sociales está lo de miembros del canal y lo del patreon de red phone por si gustan apoyar ya sea mi proyecto de la novela visual o si gustan apoyar el canal y creo que eso sería absolutamente todo espero se hayan divertido espero tengan un bonito día tarde o noche dependiendo cuando estén viendo este vídeo y nos vemos a la próxima bye y